Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año. Llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Toma el disco, baile, abrácese, sonrías. Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz navidad y un próspero año 2019. ¡Felicidades! Y los 14 mil millones de pesos asignados al Hospital San Vicente de Arauca provenientes del endeudamiento del departamento será para cancelar los pasivos del centro asistencial. Estos recursos podrían ser la salvación para el Hospital de Arauca. Noticia de la Lupa Araucana dialogó con el director del Hospital San Vicente de Arauca para conocer en dónde se invertirían los 14 mil millones de pesos que se le asignará del endeudamiento que hará la gobernación de Arauca. Se tiene planeado, porque este paso de hoy es hasta ahora, si se aprueba la gestión para que el señor gobernador realice ese empréstito, del total de los recursos serían aproximadamente 14 mil millones de pesos para el Hospital San Vicente, con el fin de pagar pasivos que tiene la institución al día de hoy. Es muy importante que se dé ese apoyo con esos recursos para que nuestra institución pueda salir de esas dificultades financieras en que se encuentra. Se daría un gran apoyo y un gran impulso para mejorar tanto en la parte administrativa como en la parte asistencial, porque ya descargaría la institución, vuelvo y le repito, esos pasivos que viene arrastrando de años anteriores y que a la fecha tiene el hospital. Según Raúl Loyo, director del Hospital San Vicente, con estos recursos el centro asistencial podría cancelar gran cantidad de su deuda. Prácticamente si se da este empréstito y se dan las cosas como se tiene planeado, con estos recursos el hospital podría pagar un porcentaje altísimo de sus pasivos, yo diría que por encima del 90-95%, entonces sería una gran ayuda para la institución que se dé la aprobación a este empréstito el día de hoy. El funcionario explicó en qué consisten los pasivos que el hospital de Arauca debe hasta la fecha. Los pasivos son los compromisos o las cuentas por pagar que tiene la institución en este momento y que viene arrastrando una cantidad importante de años anteriores. Tenemos pasivos todavía en la vigencia 2015, 2014, 2016, son compromisos ya adquiridos por medio de una relación contractual con terceros. Entonces, esos pasivos han afectado el funcionamiento de la institución de una manera muy importante porque su volumen ha sido bastante alto y este es un paso muy grande que se daría en el caso de que este empréstito llegue a ser aprobado y posteriormente también debe ser aprobado en el OCAD. Aquí se da el primer paso, Carlos, luego iría al OCAD para continuar con el trámite. Entonces, son esas cuentas por pagar que tiene la institución en sus estados financieros y que le debe recursos a terceros. Con estos 14 mil millones de pesos quedarían saneado el hospital San Vicente de Arauca. Es un paso muy importante, es un paso muy importante, es un paso bastante grande que se daría porque vuelvo y les reitero, se cancelarían casi la totalidad de los pasivos, lo cual le implicaría partir de cero a la institución y obviamente eso va acompañado de otra serie de medidas que se están tomando al interior de la institución siempre pensando en mejorar la prestación de los servicios de salud, Carlos. Al llegar a estos recursos y se cancelan todos los pasivos, el hospital iniciará a prestar uno de los mejores servicios del departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!